Buenas noches, hoy voy a traer un sistema de mecanismos que son para poder andar, este por ejemplo que tenemos aquí es un robot de sapodos, este sistema está hecho en aluminio, los cabos son todos de aluminio, ya reciclado, una capa, rota, y la caja es esta, yo si tu marcado, la caja es esta de pasta, tenemos aquí nuestra tapella, nos queda instalar lo que es la electrónica, aquí tenemos ya lo que es nuestro trabajo de sapodos, pincel patas, y lo que debería es lo que es la electrónica, con sensores para el tesoro de movimiento y todo el tronche, la caja se abre por aquí arriba, la he pintado con pinturas de spray, tiene me gusta darle la cargalleta, me gusta darle para que cae bien, aquí tenemos ya los dos motores, tiene dos motores para hacer los giros, para que pueda hacer los giros, hacia delante o hacia atrás, y están hechos con los motores reductores de los microondas, de tiro planta, y está hechos, eh, construido esto es todo aluminio, y esto es claro, aquí tiene una goma que es de caucho, que es para que impida de que el rabo os patine, vale, las patas, tiene las gomas aquí de caucho, para que no patine, las patas, y vamos a hacerlo funcionado, este, tanATE, para que lo veremos, vamos a dejaros, un poco de biscuit, para que lo veamos, vamos a dejarlo por favor, vamos a dejarlo, lo apripear por. poquito y está muy bien ajustado, todos los tornillos, tienen toda punta tuerca para que no tenga ningún movimiento, ¿vale? Ahí será con otro rodado de sapodo, para ver a qué manda, ¿sabes? Él tiene seis patas, ¿sabes? Ahí te dirás cómo funciona seis patas, ¿sabes? Ahora mismo es la parte mecánica, no tiene nada de estónico ahora mismo. Bueno, dicho esto, os comento que los motores estos, estos motores de los milaplatos van a 220 voltios, otros van a 21, otros van a 36 voltios, le he eliminado la bobina, que tiene aquí, ¿vale? O que se le ha puesto, porque si no, no engrana en mi opinión, ¿eh? Y el motador de aquí es de un reproductor de CD o de DVD, lo que haría es girar el disco, ¿vale? Dentro de la de la disquetera, lectora. Ya como he pedido de aquí, le he puesto unos condensadores, acá la he matado, que son los que van a eliminar los parásitos o las interferencias que pueda meter hacia nuestro circuito electrónico. Ya tengo el fase de experimentación en el circuito electrónico para el rebote. Estoy ya haciéndolo, ¿vamos? Y cuando esté terminado, pues ya pondré un vídeo para que lo veáis con los sensores y cómo el rebote actúa. De momento, tengo la parte que es mecánica, que es hecha con estos aluminios, estos ángulos de aquí también son de aluminio, es de un paraguas, un paraguas, bueno, de un peddeo de ropa, ¿vale? Estos ángulos son varillas de aluminio, las he machacado las puntas, le he hecho la huele con el trago y lo he puesto aquí, ¿vale? Están así de pretexto. Estos aluminios, vamos a empezar a estar resinadas, es así. Aunque si tiene mucha fuerza, puede que una rotina de agua de ahorita, llega de agua, y la puedes desplazar hacia atrás, ¿vale? O sea, que tiene pulsa más gorda. Le pondré batería para que funcione a 4V, batería de un potatí viejo, ya está bien en exceso, ya que esa batería tiene mucho amperaje, ¿vale? A un son de 4,5V tiene mucho amperaje, aguanta mucho ahora pulsando nuestro robot de alzapodo, ¿vale? Y esto, pues, una vez terminado, le pondré su antena, sus sensores, y su tapadera, ¿vale? Pintar, la cual en casa es apretente, y ya con esto, pues, tenemos estos robots de alzapodo, hechos, que parece que ha sido comprado de la tienda, ¿vale? Lo he pintado como pintura de spray, como os he dicho antes, ¿vale? Se han quedado robados, vamos, chulos. Me gustaría que todos los que están suscritos a mi canal, pues, lo vieran, y comentaran sobre este armazón, que es un armazón de un rabado sapodo, y le falta lo que hay de parte electrónica, ¿vale? Quería algún punto subiré el vídeo a internet y lo pondré para que la gente lo vea. Cuando tenga terminado, con sus sensores, la pone aquí en la antena, pinta, para que parezca más bichos, ¿vale? Más alguna araña, y aquí le pondríamos su ojo, para que el día vaya viendo, y sus sensores, uno hacia abajo, para que de este posible te salgo, otro que atrás, y ya lo dejaremos terminado el todo. Este es otro robado sapodo, ¿vale? Ya pintado, la parte mecánica, y como venía, he utilizado el tremente. ¿Vale? Ha quedado el trabajo igual, ¿no? Ha quedado abajo. Ahí tenemos toda la parte mecánica. Esto es todo de aluminio, no pese casi nada, ¿vale? Y estos motores de los microbandas, aquí tienen también la parte de abajo, que lleva dentro de la gira plato, de única onda. Este motores de los microbandas, pues tiene muchísimas cosas, ¿vale? Pueden rascar bastante en fuerza, mucho peso, ¿vale? Así que se me ha quedado el trabajo bien. Bueno, dicho esto, aquí tengo otro, este, es de un cubete de un niño, esto es de un coatúpedo, tiene cuatro patas, y ya está parecido al movimiento de este pequeño robot, es como un perro, eh, he sacado de un juguete, ¿vale? Me lo digo claro, pero yo lo he modificado, para que haga otro tipo de movimiento, ¿vale? Este juguete era de un perrito de la taja que, no, 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 y ladra, se levantaba de mano y luego bajaba la gira, ladraba y otra vez. Yo lo he modificado de un robot para que corra, como si fuera un perro, ¿vale? También le voy a intentar ponerle unos sensores, y me va a servir de inspiración para hacer también un robot que se queda ande con cuatro patas, un cuatúpido. Vamos a huirlo de andar, aquí van las pilas, ¿vale? Y vamos a poner a andar, para que veamos como correcto. ¿Vale? Este es un robot con cuatro patas, ¿vale? Como que he dicho, lo he modificado, para que haga este movimiento, que antes ha sido automovilista, que no, era más bien de un hueso, ¿vale? A ver, ya es como este tipo de, es la que hay sin un robot, ¿vale? ¿Vale? Este es un robot, ¿vale? Este es un robot, ¿vale? O sea, para que tenga un sensor y pies atrás, ¿vale? Pues igual tiene tantas cosas, las pilas de la pila, ¿vale? Ahí voy a poner un cuatúpido, tiene cuatro patas, ¿vale? Y con este encima, pues vamos a hacer también algún robot, vamos a poner algún cuatúpido sensor, y vamos a poner algún acusillo para que conecte más bien un robot, ¿vale? También ponemos goma de caucho en las patas para que no patine. Aquí te llevo el movimiento, las patas, ¿vale? Ya con este sistema, pues me voy a guiar y voy a hacer yo un motor, voy a hacer un cuatúpido con dos motores, también de los microondas, para que podamos hacer los hilos, ¿vale? Para que lo podamos hacer girar hacia izquierda o hacia derecha, ¿vale? Con este sistema. Este robot también lo podemos hacer girar, ¿vale? Ya faltan las partes electrónicas, como estudiando con otro. Y que sea. Este lo acabo de modificar ahora mismo, que era un vuelto niño, lo modificaba para que haga estos movimientos. Porque antes hacía otros movimientos que no eran más bien de un vuelto, ¿vale? Esto se levantaba así, se rechaba, así, y así aquí como movía la cabeza y decía como guau, 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 ¿vale? Y ahora puedes hacer este movimiento continuo, no se para. Bueno, pues claro, espero que les haya gustado mi el sábado, 6 patas, mi robot, esto comienza a reciclar. Este robot, la parte mecánica, es reciclado a 100% y no hay nada comprado. Este es todo el tornillo, los tornillos sí son comprados, ¿vale? Pero lo que era el aluminio, la chapa, la caja, esto es reciclado. Y este de la parte mecánica es igual, este es también Diego. Y como película, pues, corre a gran velocidad. Tanto puede correr hacia atrás u hacia adelante. Vamos hacia atrás. O hacia adelante. Es cuestión de invertir en la coloridad. ¿Vale? Como dicho patina, aquí está. Debo poner las patas de una goma de caucho, para que no nos patine, como al fin este robot. Y ya está. Espero que os guste. Comente mi vídeo, ¿vale? Y suscribirse. Y si queréis ver los vídeos, pues, no tenéis más que pinchar y ver el vídeo, ¿vale? Muchas gracias por la atención y todos los días. Espero que os guste mis dos cachapras. ¿Vale? Venga, hasta luego.